Como cada año, el Instituto de la Moorería de Mislata escoge un eje central sobre el que apoyar su Semana Cultural. En la edición de este año, el tema escogido ha sido el de los refugiados. La segunda jornada cultural ha enmarcado la parte central más relacionada con el tema, desde actividades realizadas por el CEAR hasta intercambios con los equipos de mediación de otros centros o exposiciones de los propios alumnos. El gimnasio del Instituto fue el escenario escogido para las actividades relacionadas con los equipos de mediación, intentando concienciar a los jóvenes del peligro que supone ser un refugiado que vive de su país. Para ello, se realizó un fotocall en el que los alumnos debían de posar con un salvavidas y con una fotografía real acompañada de un texto que expresase sus sentimientos con respecto a la situación. Aquí en la Moorería lo que hemos hecho ha sido exponer todo lo que estamos haciendo durante el año. Una de las cosas que hemos hecho ha sido el fotocall de los refugiados, en las que los alumnos se ponen en la piel de los refugiados y hacemos una foto donde ponen un cartel en el que la palabra que un poco da los sentimientos que le hace tener esa foto. Luego después también tenemos otras zonas, otros rincones, donde los alumnos hablan de sus experiencias como mediadores en conflictos entre iguales. Y después también las tutorías individualizadas, en las que los alumnos más mayores de primer bachillerato tutorizan a alumnos de la ESO, de primero y segundo de la ESO, y un poco les guían en su introducción en el centro y en la convivencia. A esta actividad acudió también el equipo de mediación del Instituto Gonzalo Naya de Chirivella, con el objetivo de relacionar ambos centros mediante un tema común. Esta iniciativa ya comenzó el año pasado con la visita del Colegio de Mislata al de la localidad vecina. La mediación es una cuestión que se ha de trabajar mucho, no solo en el mundo de la enseñanza, sino en todos los ámbitos de la vida cotidiana, porque nos hace mejorar la capacidad de convivir. El año pasado vinieron estos alumnos allí a la institución, en un año se han convidado ellos, entonces también es una cosa bonica porque hacen ser menor entre los dos pueblos, que son vecinos. Al mismo tiempo, los alumnos del primer ciclo de secundaria recibían una charla por parte de diversos voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y a continuación les proponían realizar unos juegos relacionados con el tema, como un crucigrama en el que se incluían palabras que pretendían sensibilizar como prisión y frontera. La temática de la Semana Cultural de Enguany gira en torno a la cuestión de refugiados. Llavors, hoy especialmente, tenemos una serie de activitats molt estretamente relacionadas con eso. Por ejemplo, unos talleres que están impartiendo los voluntarios de CEAR en el primer y segundo ESO. Y fuera tenemos una pegada de carteles que han realizado los alumnos semanas antes, y que están relacionadas también con la cuestión del refugio y el asil. Los alumnos de cuarto pegaron en las paredes exteriores del instituto unos murales en los que habían adaptado cuadros famosos sobre guerras, de pintores conocidos como Picasso o Banksy, para que se acercasen al drama de los refugiados. En la biblioteca, un grupo de estudiantes de segundo de bachiller hacía una exposición sobre el significado del término feminismo, centrándose especialmente en el conflicto sirio. Hemos organizado una charla sobre un taller feminista para hacer consciente a la gente de la situación que vivimos las mujeres hoy en día. Y como la Semana Cultural estamos hablando sobre los hechos de los refugiados, está relacionado con todo este tema, pues también hemos querido hablar sobre lo que es la mujer en Siria, qué papel tiene y qué está haciendo últimamente. En 2015, casi 12 millones y medio de personas estuvieron obligadas a abandonar su país por los conflictos armados o por estar perseguidos, lo que supone que, cada minuto, 24 personas debían de dejar atrás su hogar. Pues ahora ya, como hay de sobra, ahora ya, vale, para y venga.